Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde este momento, después de esta intro que verás a continuación, tenés cursos para crear tu futuro. Lo importante es que tenés que mirarlos desde el principio hasta el final y después seguir el artículo que te he dejado en el blog de Ko-fi para complementar el curso. De esa manera vas a tener una información muy importante de algo que te va a servir. Te invito a que lo disfrutes. Después de la intro, empezamos. ¡Vamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este nuevo curso de Atrapa tus dólares, cursos para crear tu futuro. En esta oportunidad con la introducción al curso de cierre de venta. En este curso vamos a explorar en detalle el proceso de cierre de ventas desde la preparación hasta el seguimiento postcierre. Este es un curso que se llama Closer de venta, que es una modalidad nueva relativamente, pero se le ha cambiado el nombre relativamente. Ahora se llama Closer de venta, que es el cerrador de venta. Vamos a aprender técnicas efectivas de manejo de objeciones y resistencias y casos de estudios prácticos. Si te gusta esto que estamos viendo, considera ver el blog que tengo de Ko-fi. Ahí vamos a tener un artículo donde complementamos más de este tipo de temas que estamos tratando. Y aparte, quédate hasta el final porque en ese blog que va a estar en la descripción, digamos el link, el enlace, entra y después vas a conocer más detalles. Entonces, considera verlo. Así que, bueno, la importancia de dominar el proceso de ventas es que en un mercado competitivo dominar las técnicas del cierre de ventas es crucial para destacarse, por las otras competencias que hay, la lealtad del cliente. Un cierre efectivo fortalece la relación con el cliente, fomentando su lealtad a la marca. Sí, entonces, si vos le sos leal al cliente, vos le, digamos, le seguís hasta el final ese proceso de venta sin dejarlo al cliente abandonado, el cliente va a estar con vos. Esto produce un impacto financiero que es un buen cierre de venta por ser rentabilidad del negocio. Porque mientras más ventas ingresen dentro de este negocio, más va la empresa a tener, digamos, una especie de gratificación porque del boca a boca muchas personas se van a, a, ¿cómo se llama?, a mantener en esa postura de irlo comentando. A mí me fue bien en tal lugar, a mí me fue bien en esa decisión, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un análisis de necesidades, lo cual, esto implica comprender las necesidades del cliente. Es esencial para planificar un cierre exitoso. Por supuesto, sabiendo cuál es la necesidad que tiene, conociéndolo, entrevistándolo, teniendo ese diálogo completo, ese diálogo que sea amigable con el cliente, hay que hacer una investigación de mercado donde hay que investigar las tendencias, las competencias, proporciona una ventaja en el proceso de cierre. Entonces, hay que investigar esas tendencias, qué es lo que se está vendiendo más, qué es lo que se necesita más para generar esa venta. Después hay una estrategia de cierre, que es la que se evalúa dentro de este curso, en donde se desarrolla una estrategia personalizada, la cual maximiza las posibilidades del éxito en el cierre. Esto es muy importante, por lo tanto, si te interesa este tema, abajo tengo en el link que te lleva al blog, vas a ver un artículo más completo que termina de complementar este tipo de temas. Así que nos vamos con la ficha 4, que nos dice que hay técnicas efectivas, son la técnica de urgencia, tenés que crear una técnica, una necesidad, de que el producto se acaba, se termina. Entonces, lo tienen que comprarse o si no va a haber otro. Hay beneficios claros, beneficios que al cliente le van a transparentar la necesidad de que tener ese producto va a ser un beneficio para toda la vida. Hay que destacar esos beneficios del producto. O hablar de un sistema de ayuda para ayudar a cerrar la venta. Una ayuda posterior a la venta para que el cliente se sienta contento y satisfecho. Hay técnicas persuasivas que son utilizar tácticas que pueden conducir a un cierre exitoso. Por ejemplo, si yo te doy esto, si vos compras esto, te voy a dar tanto tiempo de, digamos, de prueba, de que vengas a, ¿cómo se llama? De que podamos estar evaluando cómo se va manejando tu producto en una especie de garantía. Y eso es muy, muy importante, ¿sí? Posteriormente, ¿qué más nos sigue? El manejo de las objeciones. El manejo de las objeciones hay que escuchar activamente, escuchar y comprender las objeciones que tiene el cliente para saber cómo llegarles, cómo poder rebatir esas objeciones para que el cliente se quede conforme, se quede convencido. Hay que tener una comunicación asertiva, comunicarse con certeza, con confianza, para que el cliente se dé cuenta que se pueden, o sea, con esto uno puede disipar las resistencias que tiene ese cliente. Porque a veces no está seguro, a veces no está del todo seguro y a veces prefiere esperar antes de comprar, ¿sí? Ofrecer soluciones, presentar soluciones concretas a las objeciones refuerza la confianza del cliente. O sea que si vos le ofreces soluciones ya programadas con respecto a este tema, el cliente va a agarrar viaje directamente. Así que, como verán, bueno, vamos a la tarjeta número 6. Hay que hacer un seguimiento post cierre, ¿sí? Esto implica la gratitud, expresar gratitud después del cierre, fortalecer esa relación con el cliente, no solamente el proceso de la venta, sino también fortalecer ese proceso de saludarlo, de preguntarle cómo está, cómo le fue, crearle un soporte continuo para ofrecer soporte, para demostrarle compromiso, fortalecer la satisfacción de ese cliente y crear ese feedback, o sea, solicitar que posibilite la identificación en áreas de mejora en donde se produjo ese proceso de cierre. O sea que con el cliente uno tiene que darle la posibilidad de que él también nos dé ese feedback de que ha quedado convencido, de que ha quedado realmente convencido sobre el tema para poder de alguna manera cerrar bien la venta, ¿no es cierto? Entonces de ahí nos vamos a la penúltima tarjeta en donde nos habla sobre casos de estudio, hay casos de estudio al respecto, hay ejemplos que son exitosos sobre este tema de ejemplos de cierre, se estudia en casos reales de cierres exitosos para comprender la estrategia del producto o estrategias que han sido aplicadas, el análisis detallado, hay que analizar el detalle de cada caso de estudio para después cuando tenemos una venta poder saber qué en qué he fallado, en qué me ha ido bien, en qué no, ¿cierto? Y práctica guiada, hay que hacer una práctica guiada en situaciones de cierre a alguien que sepa del tema para reforzar la comprensión de las técnicas enseñadas. Un vendedor no se hace de la noche a la mañana, un vendedor siempre va a estar preparado para prepararse para lograr ese trabajo de lograr la venta, de generar esa venta que le permita tener, digamos, a ese cliente fidelizado, ¿sí? Y por último, en esta última tarjeta que les compartimos, vamos a hablar un poco de las conclusiones y próximos pasos. Hay que hacer una revisión, hay que repasar conceptos claves aprendidos durante el curso de cierre de ventas, conceptos que llevan a generar la venta, a cerrar la venta, porque la venta no es solamente el generarse la venta, sino cerrarla correctamente para que ese cliente vuelva con nosotros. Hay que hacer una aplicación práctica donde se va a discutir cómo aplicar de manera efectiva las técnicas aprendidas en situaciones reales y hay que proporcionar recursos adicionales para seguir desarrollando habilidades en cierre de venta. Generalmente los vendedores tienden a capacitarse en todo este tipo de cosas, a ver un montón de distintos tipos de técnicas de cierre de venta para que el cliente no se te vaya. Siempre tratar de que el cliente tenga esa cosa de que se quede con nosotros y de que realmente el cliente quede satisfecho, que el cliente piense que ese producto se termina y no hay más, que es una oportunidad única, que lo tiene que agarrar, pero siempre tratando de persuadirlo de manera efectiva, de manera positiva. Con esto, con este video, nosotros, este video, más el artículo que tengo en el blog de Ko-Fi, les vamos a ampliar todo esto mucho más, el tema de la introducción al curso de cierre. Te invito a que abajo, en la descripción del video y en el comentario fijado, entre si lo veas. Fíjate para poder terminar todos estos conceptos y poder hacerte una idea más completa de todo este curso, este curso introductorio a lo que es el curso de cierre de ventas. Espero te haya gustado, te haya gustado y si es así, dejadme un me gusta abajo, compartí este video y por favor, suscríbete al canal. Abajo te dejo el artículo que te lleva a más conocimientos y a más conceptos. Te espero ahí. Un abrazo. Te agradecemos que hayas llegado hasta aquí, hasta este momento y simplemente si te ha gustado el video, dale like debajo en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y por favor, comenta, siempre tus dudas serán respondidas y también asesorado cuando sea necesario. Te mando un abrazo muy grande y espero verte en el próximo video de Atrapa Tus Dólares. Un besito.